En el año 2021 hubo una evaluación de la base y le echó la culpa al comité político y a la conducción del partido, la derrota del 20. Los políticos no se organizan en club de softball para ir a jugar softball los sábados y a beber cerveza, que hacen muchos amigos míos eso. Los políticos tampoco somos clubistas. Los políticos nos organizamos para la lucha por el poder. Aprovechando ventajas competitivas, aprovechando ventajas geográficas, con el apoyo del Estado y del gobierno, que en vez de 3.000 millones, genere 12.000 millones. Si tú apuestas como político a que el gobierno se vaya, que el gobierno se desfonde, para tú sobre qué se desfonde, tú crecer políticamente, eso es lo más miserable que puede pensar un dirigente político. ¿Se necesita una reforma fiscal y tributaria en la República Dominicana? Si tú me preguntas eso a mí, yo te digo, sí. El tema de la reforma, ¿cuál es la pregunta que hay que contestar? Es quién paga. Ese punto de inflexión se notó en todas las casas de este país. No hubo una vivienda, tal vez en la casa de un ministro o de un director del gobierno. Y se quedaron callados porque la mayoría no salieron a hablar. Si aquí hay 4 millones de viviendas, de hogares, tú puedes estar seguro que en el 99.99% se condenó al PRM y al gobierno por esa propuesta. Se ha convertido en algo ya habitual las salidas del partido de la liberación dominicana. Figuras de mediano perfil, incluso a veces sospecho que los hay que entienden que pueden alcanzar sus 15 minutos de fama renunciándole a Danilo Medina. Porque vamos a llamar las cosas por su nombre. Esto no se trata del PLD. Esto se trata de Danilo Medina y punto. Por más que sus psicofantes y atláteres quieran o pretendan ocultar el sol con un dedo, con el tristemente célebre Roberto Rodríguez Marchena a la cabeza. El psicofante mayor, como le llamo cariñosamente. Pero de cuando en vez se dan situaciones que ameritan que un gran nombre del partido salga. Y hace unas semanas fue expulsado, según un documento de la organización política, de forma, entre comillas, deshonrosa, Carlos Amarante Barret. Lo tengo frente a mí para que, al estilo de impolíticamente correcto, no solo nos cuente su versión de los hechos, sino también para que responda algunas preguntas en aras de mantener la coherencia de su versión, si es que esto, en última instancia, es posible. Adelante, Carlitos. ¿Cómo tú estás? Qué placer para mí, Aneudi, estar por primera vez en tu espacio. Me siento bien. Espero que esta sea la primera de otras tantas visitas. Y me gusta que me tutee. Lo de Carlitos está bien, porque hemos entrado inmediatamente en confianza. La gente que más me quiere a mí, me dicen Carlitos. Bueno, bueno. Carlitos, mira, yo tengo amigos en el PLD, y me cuentan que la razón por la cual fuiste cortado de las filas de ese partido se debe a que supuestamente tú estabas en un proceso, una especie como de peregrinaje subversivo, en el cual tú tratabas como de sonsacar a los compañeros para que se fueran contigo a una fuerza alternativa dentro del partido. Oye, Aneudi, la realidad es que la situación del Partido de la Liberación Dominicana, te confieso, cada día a mí me interesa menos. Porque, evidentemente, esto se parece un poco como a los divorcios. Que cuando tú te divorcias, pues tú tratas de hablar lo menos posible de tu expareja. Pero, evidentemente, yo sé que tú tienes algún interés en que podamos conocer un poco, pero no la superficialidad de lo que se leyó en la resolución de Marras, sino lo que subyace profundamente. en una decisión a todas luces errática, soberbia, irrespetuosa, desconsiderada, y que reafirma un comportamiento autoritario en las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Esto tiene su historia. Todo esto arranca allá por el año 2018, cuando nos debíamos abocar en el PLD a la elección de un candidato presidencial para las elecciones del año 2020. Varios compañeros fuimos convocados por el entonces presidente Danilo Medina para que nos lanzáramos, si teníamos interés, en desarrollar una lucha por la candidatura presidencial. Seis lo hicimos, incluyendo dos personas muy cercanas a él. ¿Usted es precandidato? Sí, incluyendo dos personas muy cercanas a él. El difunto Reinaldo, Párez Pérez, que en paz descanse, y quien te habla, y cuatro compañeros más. Al final, aquella historia terminó. Yo me retiré, participaron algunos, se dio la voluntad presidencial, la voluntad palaciega, se eligió a una persona muy buen compañero, muy buena gente, pero evidentemente que no estaba preparado para aquella... ¿Te refieres a Gonzalo Castillo? Es correcto. El bro, como yo le llamo, que es un hombre emprendedor, una persona a quien aprecio, pero que no tenía las condiciones en ese momento para ser candidato del PLD. Pero, evidentemente, de que fue una imposición de Palacio y del presidente Danilo Medina, que en los últimos cuatro años de gobierno, 2016-2020, prefirió alejarse a los compañeros que teníamos perfil político, y decidió hacerse acompañar en Palacio más de sus amigos cercanos. Y entonces se tomaron decisiones equivocadas, incluyendo la de provocar la división del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2019, porque yo me retiré, se retiró el difunto Reinaldo, otros participaron, pero al final todo el Estado fue usado y todo el gobierno contra el doctor Leónel Fernández, que terminó también saliendo del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quería Leónel salir del PLD? No. Leónel quería ser candidato de un partido que tenía 48%. Pero de 31 segunditos. Pero quería yo salir del PLD ahora, para darte un salto en el tiempo. ¿Quería yo salir del PLD? No. Yo le vengo diciendo al compañero, al excompañero Danilo Medina, a mi amigo, al presidente Medina, se lo vengo diciendo desde que él me colocó en la Comisión de Estrategia del Partido de la Liberación Dominicana. ¿En qué año fue eso? Eso fue comenzando el 22. Ok. La Comisión de Estrategia, un grupo selecto, que él eligió, para, conjuntamente con él, pues orientar los pasos del PLD. Y yo siempre planteé mi posición de una manera clara. A él nunca le gustó. Y evidentemente que los acontecimientos me han estado dando la razón. Tú puedes decirme a mí ahora, pero más para la audiencia que para mí, lo que tú le decías en la cara, en esas reuniones a quemarropa, y sin maquillaje a Danilo Medina. Por ejemplo, por ejemplo, yo planteé, en el 28 de septiembre... Mira esa cámara que está ahí. El 28 de... Imagina que esa cámara es Danilo Medina. Arranca. El 28 de septiembre del 2021, yo planteé, la necesidad de un gran frente opositor. En el 21, a finales. Me llevan a la Comisión de Estrategia a comienzo del 22. Evidentemente que estuve ahí participando y sentí que era una manera como de tranquilizarme con esa propuesta. Porque no había interés, ni lo hubo nunca, en que se forjara una gran alianza opositora. Danilo siempre se opuso. Incluso cuando fuimos al comité político, después que habló todo el mundo, y ya íbamos a votar, él dijo, yo no voy a decir lo que yo pienso. Yo no voy a decir lo que yo opino sobre la alianza. Porque yo no voy a dañar esta reunión que ha sido muy buena. Dijo Danilo. Que se haga una comisión y que se plore. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Porque él estaba en contra. Y evidentemente, se pudo hacer algo. Pero todo aquello fue boicoteado desde el mismo partido de la liberación dominicana. Entonces, luego viene el tema de que por esos pasos erráticos que se dieron, el partido se desploma electoralmente. Primero se desploma en febrero. Porque la alianza debió haber sido una alianza total. Pero no. Se estuvo discutiendo pequeñeces cuando en realidad lo que estaba por delante era la posibilidad de derrotar al PRM y ir al gobierno. Pero no había interés. Entonces, ¿qué resultó? Que se perdió en las elecciones municipales. Vergonzoso lo que pasó en las elecciones congresuales. 13 diputados, 10% en términos electorales. ¿Pero 13 diputados del PLD o 13 diputados en total de la oposición? No, no, 13 diputados del PLD. ¿Y cuánto sacó en él, diputados? Creo que sacó 28. Ok. Pero nosotros venimos de 72. Nos vamos a 13. Entonces, una vez que se pierden las elecciones, Danilo había prometido en el Congreso anterior, el 14 de marzo del año 21, que él no iba a seguir al frente del partido, que él nada más iba por cuatro años. Danilo no se ha acostumbrado a decirnos que es por cuatro y después se queda por ocho y después quiere ir por doce. Porque eso fue lo que hizo cuando fue presidente, lamentablemente, la verdad. Bueno, pues dijo que era por cuatro en la presidencia del partido. Lo dijo en el comité político el lunes 27 de mayo de este año. Y dos o tres días después mandó a recoger firma. Yo y un grupo de compañeros respondimos a eso con una rueda de prensa donde le pedimos que cumpliera con su palabra. Tanto la que dijo en marzo del 21 como la que dijo en el comité político. Pero sabíamos que era mentira. No estaba mintiendo. Yo hice un análisis. No estaba mintiendo. Después que tú hiciste eso. Y yo me cansé. Y yo me cansé porque yo fui su seguidor. Yo estuve con Danilo en el momento difícil. Ok, pero vamos por parte. Vamos a eso ahora. Inmediatamente después tú hiciste esa rueda de prensa en la cual dijiste le tomamos la palabra al compañero Danilo Medina. Dije o hice un comentario en el cual dije bueno, una estrategia brillante de Carlitos Amarante Barret para acorralar a Danilo sobre la base de su propia palabra. Ahora y decía como todos aquí sabemos que Danilo quiere seguir no le quedará más remedio que quitarse la careta. Yo lo dije. Lo pusimos al desnudo ante el país y ante el partido. Y eso no me lo perdona. Pero quiero que retomes cuando dijiste yo me cansé. retómalo ahí y yo me cansé. Bueno. ¿De qué tú te cansaste? Bueno, porque mira en el año 2000 en el año 2006 yo decidí apoyar a Danilo Medina para la candidatura presidencial del 2008 siendo Lionel presidente. porque una de las cosas que ahora no está con Danilo porque ya Danilo no da decretos. No, no, no. Yo le dije que no al que daba los decretos en el año 2006-2007 al doctor Lionel Fernández siendo director de migración y me fui con Danilo sabiendo que iba a perder y lo apoyé y era el único miembro del comité político que andaba con él. Estaban todos agachados. Todos. Y la mayoría incluso de los que están al lado de él ahora agachados o en contra. Y Carlos Amarante Vare era el único que andaba juramentando con él los movimientos de apoyo. Pero él decía que cuatro años estaban bien. Que con cuatro años que este país no soportaba un presidente ocho años porque se esforzaban las instituciones. Están todos los videos donde lo decía. Pero llegamos al año 2015 esos cuatro años de Danilo del 12 al 16 fue un buen gobierno. Probablemente sean los mejores cuatro años de gobierno de la historia del presidente alguno en la República Dominicana. Yo lo coloco inmediatamente debajo del primer periodo del PLD 96-2000. Es que esto fue esto fue en términos de políticas sociales y de políticas inclusivas de eliminación de pobreza. Esto no tiene parangón. Así que yo lo veo. Y bueno decidimos volver al modelo norteamericano porque aquí todos los políticos les gusta el modelo norteamericano pero después se retractan de él. Y quieren 12. Y entonces nos fuimos al modelo norteamericano. A Lionel no le gustó porque Lionel quería ser candidato para el PLD en el año 2016. Bueno, pero al final se llegó a un acuerdo y Danilo violentó ese acuerdo. Quería seguir en el 20. Y tuviste todos los líos que hubo en el Congreso. Entonces, yo me pensé a darme cuenta. Y es verdad que le tumbaron 600 millones a la reelección. 600 millones a la reelección. Pero, no sé de eso. Pero cuando en el año 19 yo renuncio a la candidatura en mi discurso yo mostré mi indignación por la manera como él estaba haciendo las cosas. Entonces, vamos, ya se venía viendo que yo no estaba conforme como la manera que él se estaba comportando porque yo no soy muchacho y tú no puedes estar engañando a tu militancia y menos a un dirigente como yo de 50 años de vida en esa organización con cabeza propia. Porque a mí nadie me compra con un decretico. No, señor. Yo lo agradezco. Un decreto yo lo agradezco. Si usted me toma en cuenta para que yo colabore con su gobierno se lo agradezco. Pero con eso usted no me está comprando mi conciencia ni mi incondicionalidad. que yo solamente me arrodillo y soy incondicional ante Dios. Nada más. Entonces, vamos, ya dice que te va de la presidencia del partido, luego vuelve y lo repite. Ah, entonces quiere seguir. Bueno, pues te lo dijimos públicamente. No me lo perdona. Pero no me perdona también que yo dijera que en el año 2021 hubo una evaluación de la base y le echó la culpa al comité político y a la conducción del partido, la derrota del 20, a la división, a los hechos de corrupción que ya se nos endilgaban. Bueno, todo eso, ¿qué se hizo con esa evaluación? ¿Quién la conoció? Yo conseguí una copia y la di a conocer públicamente en un artículo en el listitario. Eso se engavetó como está engavetada porque si se acababa esa otra evaluación ahora en este congreso y se quemó el comité político quemadito. Bueno, ahí se religieron casi todos. Entonces es un partido que no es autocrítico. Es un partido donde la dirigencia no dice, bueno, hasta aquí llego y me pongo a un lado. Entonces yo que me doy cuenta de todo eso lo enjostro y no me lo perdonan. Entonces se inventan un juicio sumarísimo al estilo Stalin, las purgas de Stalin. No sé si... Bueno. Y... O las de Mao también. Sí, son purgas. Sí, realmente la... la... la izquierda radical cuando decide purgar es muy violenta y no respeta los derechos. Entonces a mí se me violentan todos los derechos ahí. A mí me citaron viernes a las 12 del día para ir sábado a las 9. ¿Y tú fuiste? Pero ¿cómo voy a ir? Eso era un paredón. ¿No fuiste? No, eso era un paredón porque lo primero es que si yo te acuso a ti y te cito yo tengo que decirte de que te acuso. En la citación para que tú vayas yo tengo que mandarte los elementos acusatorios para que tú ejerzas el sagrado derecho a la defensa. Pero eso no importa en el PLD. Eso no importa. Y entonces vamos, Danilo dice este tipo hay que sacarlo porque este tipo está dando mucha carpeta aquí. Y además yo sé que decía ah, entonces Baré quiere que yo deje la presidencia del partido para que se me pegue a mí que todas las derrotas son por culpa mía nada más. Pues no. Entonces yo sé que él estaba guapo conmigo y eso se reflejó incluso en alguna que otra reunión. Estaba malgenioso conmigo. Es decir, se venía en una situación de enfoque sobre mí. Bueno, Danilo sabe que yo encabecé un proyecto presidencial en el PLD. Yo tengo dentro del PLD muchos o pocos seguidores. Evidentemente y estuvieron en la rueda de prensa casi todos. Ah, que yo estaba hablando con esa gente para hacer un partido. Falso. Yo estaba hablando con esa gente para que él no siguiera en la presidencia del PLD. Porque yo no me quería ir del PLD. Yo quería la renovación del PLD. Bueno, me votan. ¿Tú estabas hablando con esa gente para qué? No. Para lo que hicimos en la rueda de prensa. Para que Danilo se echara a un lado. Que cumpliera su palabra. Entonces, nada, me expulsan deshonrosamente por orden de Danilo Medina. Claro, eso lo sabemos. Porque ese... Yo no vale ni la pena hablar de ese comité. No vale la pena. No vale la pena. eso son intrascendentes y se prestan a estas cosas. Pero no vale la pena ni mencionarlo. Entonces, él decide sacarme deshonrosamente a Carlos Amarante Varese, que entró con 14 años, militante, entregado a la causa de este partido. Yo crecí junto con el PLD. Yo ayudé el PLD y el PLD me ayudó a crecer. Porque yo entré en el 74 con 14 años, siendo un adolescente. ¿Y cómo tú te despachas con este despalpajo y esta soberbia? Porque yo te enfrento sin ofenderte personalmente. Ah, pero los líderes aquí tienen un problema. Aneudi. Es que los líderes aquí lo que quieren es incondicionales. De todas maneras, porque no... Ya tenemos mucho tiempo hablando de esto y quiero hablar de Avancemos. Pero, tenía que complacerte porque yo sé que tú querías hablar de esto. Lo cierto es que lo que nosotros hicimos no fue en vano. Esa rueda de prensa, el que me expulsara, todas esas renuncias que se han producido, eso no fue en vano. Porque, fíjate tú, los líderes son aclamados en los partidos políticos. Esa es la tradición en la República Dominicana. Peña Gómez nunca compitió por la presidencia en el PRD. Juan Bosch nunca compitió por la presidencia en el PLD. Leónel Fernández nunca compitió por la presidencia en el PLD del partido. Balaguer nunca compitió por la presidencia en ese partido. Nunca. Fueron aclamados y Danilo fue aclamado en el 21. Ahora, un 33% le dijo que no. Quiere decir que de una u otra forma el mensaje que nosotros llevamos caló y mucha gente, caló y mucha gente y qué bueno, porque la democracia necesita el PLD. Yo no aspiro a que el PLD se debarate y se vuelva lo que se está volviendo en mano de la dirección actual. ¿Es posible que ellos cambien? ¿Es posible que hagan ajustes? Ojalá. Ojalá. Pero tengo mis dudas. La oposición que es digamos el escenario en el cual ustedes han mantenido desde el año 2020 y ya estás en tu propio universo si se quiere, pero que no es un universo aislado sino que está interconectado e imagino que de momento te toca al menos conversar con amigos tuyos de la fuerza del pueblo y otros partidos minoritarios incluso ahí está Julio César Valentín también que hizo tienda aparte. Sí. Es una pena que estemos saliendo tanta gente del PLD pero ¿qué vamos a hacer? Mira nosotros una vez se produjo se produjo esta situación nosotros somos políticos los políticos no se organizan en club de softball para ir a jugar softball los sábados y a beber cerveza que hacen muchos amigos míos eso los políticos tampoco somos clubistas los políticos nos organizamos para la lucha por el poder porque yo aprendí desde que me organizé en el PLD y lo aprendí de Juan Bosch que a través de la política podemos transformar podemos impactar positivamente la vida de millones de personas con las decisiones que se toman desde el estado sea en sentido positivo o sea en sentido negativo y evidentemente este grupo de hombres y mujeres nos hemos puesto de acuerdo y ahora el domingo antepasado el 20 de este mes o en el domingo pasado si no es el domingo pasado que estábamos 20 le dijimos al país que nacía una nueva esperanza que nacía una fuerza política para unir y defender al pueblo avancemos entonces nosotros nos vamos a centrar en el crecimiento en el desarrollo de esta nueva fuerza política de este nuevo partido político tomando en cuenta los errores que se han cometido en las otras organizaciones para no repetirlos en avancemos que queremos hacer en avancemos con la participación nosotros queremos ser un partido que tome en cuenta fundamentalmente a las mujeres y a los jóvenes nosotros queremos que haya una mayoría de mujeres y de jóvenes en los órganos de dirección y avancemos en nueva palabra porque aquí así los partidos apoyamos a las mujeres pero no les abren espacio nosotros vamos a abrir espacios de verdad a las mujeres y a los jóvenes para que sean parte importante de este proyecto de crecimiento y de desarrollo político pero además nosotros tenemos una visión del desarrollo de la República Dominicana este país tiene todo el potencial todas las condiciones para dar un salto definitivo hacia el desarrollo el hombre y la mujer dominicanos son trabajadores son emprendedores lo que necesitan es un estado y un gobierno que creen las condiciones para que las empresas en todos sus niveles tengan acceso a la ciencia a la tecnología a la innovación que tengan el apoyo del estado para penetrar en mercados que podamos desarrollar el potencial agroindustrial de este país que podamos aprovechar la ubicación geográfica privilegiada que tenemos como parte de una isla que está bueno de Montecriti se debe llegar nadando a los callos de la Florida es decir tenemos que aprovechar eso pero aquí no ha habido política de desarrollo empresarial en estos días no sé si lo leíste a Neudy hubo una empresaria importante Ligia Bonetti que escribió un artículo sobre el tema del desarrollo de políticas industriales en el país quejándose amargamente de cómo el estado y los gobiernos han abandonado la industria nacional y es verdad ¿por qué? porque nosotros la economía del servicio nosotros nos hemos acomodado al turismo turismo remesas que está muy bien que está muy bien porque el turismo le aporta 10 mil millones de dólares a este país remesas está muy bien porque en promedio andamos por los 10 mil millones aunque ya llegó a 14 cuando la pandemia zona franca que aporta 6 mil 7 mil millones de dólares sin eso este país se cae a pedazo evidentemente que esas tres actividades son muy importantes pero resulta que no deben ser la única que nosotros tenemos que aspirar a desarrollar otras variables productivas en el país que impacten en la generación de divisas porque es la generación de divisas lo que nos va a permitir crear empleos dignos y bien pagos en la República Dominicana porque dirán bueno la industria dominicana no paga no paga salarios vamos competitivos los salarios dignos que debe tener un trabajador bueno claro porque es un mercado pequeño y no produce para generar una escala salarial mayor ah pero resulta que si desarrollamos el potencial exportador que tiene este país y se generan miles de millones por parte de la tú sabes cuánto aporta la industria dominicana en divisas la República Dominicana 2.500 3.000 millones al año imagínate la imagínate esa empresa agroindustrial y naturalmente la industria penetrando en mercados aprovechando ventajas competitivas aprovechando ventajas geográficas con el apoyo del Estado y del gobierno que en vez de 3.000 millones genere 12.000 millones de dólares pero ¿dónde estaría la República? ¿tú qué pasaste por el Estado? yo creo en eso tuviste mucho tiempo en los gobiernos en eso avancemos y también en los gobiernos de Danilo ¿qué cargos ocupaste en los de Danilo? Indotel ministro de educación y ministro de interior ok esos cargos de importancia pero debo decirte algo te voy a decir lo que pasa en nuestro país con los presidentes de la República los presidentes tienen su librito y lo que buscan es colaboradores para ello implementar su política cuando se hacen los programas de gobierno tú das una idea al final bueno se hace lo que diga el presidente tú fuiste el segundo ministro de educación después de Josefina Pimentel en el primer gobierno de Danilo yo la sucedí a ella exacto y después a ti te sucedió Navarro Andrés Navarro y después vino Antonio de Santiago perfecto entonces ¿has olfateado alguna resistencia del empresariado dominicano a ese salto que tú propones que debe dar la economía dominicana de no solo sostenerse en el sector servicio porque vamos a decirle a la gente como son las cosas cuando tú tienes una clase empresarial que se está sosteniendo del turismo y que asume o logra hacer que el turismo sea el centro de la economía pues lo que opera es un modelo esquizofrénico en el cual ese grupo empresarial entiende que si se da el auge de otro sector empresarial en otro ámbito aunque sean ámbitos distintos representan competencia ¿y por qué? bueno pues porque entonces de repente las exenciones fiscales que operan en el sector turismo si hay otro sector en auge se entiende o se puede sospechar que en lo adelante el presidente será como más dadivoso más complaciente con ese sector y se pone una competencia que obliga entonces a que los jerarcas de este ámbito comiencen por atrás a sabotear a los que vienen subiendo te voy a decir algo yo creo que no opera así el mecanismo vamos a ver no no opera así el sector turístico dominicano no tiene ningún inconveniente con que se desarrolle la industria nacional ¿tú crees? para nada para nada no para nada ni creo que el sector de zona franca bueno mucho menos porque después de todo la zona franca está en un régimen especial y y y su producción fundamentalmente va hacia los Estados Unidos va hacia el extranjero en realidad esto se trata de liderazgo esta es la palabra clave liderazgo es que tiene que haber una visión desde el palacio porque en el palacio se sienta el líder de la nación el presidente de la república es ser líder de la nación es ser el que traza por cuatro años y si los eligen por ocho es ser el que traza la ruta del desarrollo de esos años él establece las prioridades y yo siento que aquí en la república dominicana los gobiernos no se han centrado en el desarrollo de ese modelo agroexportador y de fortalecimiento de la industria nacional que yo estoy propugnando pero las visitas sorpresas por ejemplo que irán al campo si no pero muy bien claro no muy bien y eso es parte de 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 los aportes de de los gobiernos del gobierno del presidente Danilo Medina para sacar gente de pobreza es excelente yo quiero ir un poco más lejos no se trata solamente de sacar al campesino a la campesina de la pobreza yo quiero un campo produciendo para los grandes mercados mundiales para generar divisas para generar dólares para generar euros para generar divisas fuertes porque sin divisas fuertes no se puede financiar el desarrollo que yo entiendo que debe tener la república como el candidato presidencial de avancemos avancemos es una fuerza política en formación por lo tanto no está en su agenda hablar de candid de 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 candidatura presidencial ni de que amarante va a apilar a la presidencia ni mucho menos pero si tiene algo si tiene algo claro en su nacimiento no lo voy a a negar porque lo dije en el discurso donde anuncié al país que este ese grupo de hombres y mujeres no sé si tenemos imágenes para para ponerla este grupo de hombres y mujeres pues surgía con el objetivo de unir y defender son dos palabras clave unir y defender al pueblo yo creo en la unidad del pueblo yo creo en la unidad de las fuerzas políticas yo a mí no me gusta la dispersión yo siento que hay espacio para construir grandes acuerdos nacionales y que esos espacios para grandes acuerdos nacionales incluso deben de estar por encima de quien puede ser el futuro candidato presidencial que gane las elecciones en el 28 legítimamente en el PLD hay personas con condiciones que lo están intentando es probable que el doctor Leonel Fernández también lo haga en la fuerza del pueblo es posible que aparezcan otros líderes de la oposición que también decidan o que aparezca algún fenómeno puede aparecer en fin pero a mí lo importante es que nosotros podamos crear una gran plataforma para el desarrollo del país para la propuesta estratégica para los próximos 25 30 años que los políticos dominicanos pensamos solamente en los 4 años ¿te consideras un hombre pragmático? así claro evidentemente si en el 2027 suponiendo yo que de aquí a allá hagas los movimientos pertinentes para que la Junta te apruebe avancemos como partido político y ya arribando al año 2028 haces una encuesta interna que te resulta fidedigna y no ves posibilidades de que con Carlitos Amarante Barret se avanza la presidencia y tienes 3, 4, 5 candidatos ahí que van más o menos parejos ¿qué haría el Carlito Amarante Barret pragmático? yo pienso que no es algo que la gente desconozca que pudiera ser porque parte de mis problemas en el PLD comenzaron porque yo soy el de la idea del frente opositor eso que terminó llamándose rescate es la idea de Carlos Amarante tú llamas a Miguelito que surge a Miguel porque yo no le digo Miguelito a él yo le digo a Miguel pero tú lo llamas entonces claro que sí yo me reuní con Miguel y a ti no te molestó porque Miguel fue como el que salió cogiendo la ley yo me reuní con Miguel muchísimas veces y le pediste que fuera la cabeza no 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 Miguel se reunió se reunió con Lionel y se reunió con Danilo y se reunió con Abel y nosotros lo estimulamos porque no era yo solo hubo un movimiento pro alianza dentro del PLD y yo vuelvo y te repito el 28 de septiembre del 21 planteé ese gran frente opositor yo sigo creyendo en la unidad de las fuerzas opositoras para mí no es un dolor de cabeza eso ojalá ojalá estarías dispuesto a unirte o apoyar ojalá y que el pueblo pueda acudir el pueblo mayoritariamente pueda acudir unido a las elecciones del próximo deben cuidarse los candidatos o los que los que aspiran en el PLD de Danilo o sea por ejemplo un Juan Ariel Jiménez un Francisco Domínguez pues mira yo te complací y te expliqué ya yo incluso no quiero mucho hablar de Danilo y del PLD pero yo sabía que si venía a tu programa tenía que hablar de eso pero ya no hablo más de eso ya no hablo más de eso porque ya yo no estoy en el PLD no tengo que hablar de eso sí pero tú hablas de un divorcio porque recuérdate que yo hablé del pasado en el divorcio hay repartición de bienes yo hablé del pasado porque me involucraba pero en el presente que tiene el PLD avancemos en el presente que tiene el PLD ya yo no formo parte por lo tanto ya yo no opino yo te di la opinión del pasado porque yo fui parte de ese pasado pero ya no voy que le vaya bien en lo que le deseo de corazón vamos a ver el gobierno se abocó recientemente a una reforma fiscal que fue muy criticada y hay quienes dicen que fue un error de la oposición criticar esa reforma porque como era algo necesario lo más inteligente hubiese sido dejar que el que el presidente se dé ese tiro él ahora para que más adelante por ejemplo en el 28 el que venga no tenga que cargar con eso esa es una concepción yo le tengo un nombre a eso desde hace años porque yo como político yo pienso de manera diferente en muchas cosas incluyendo con los que están a mi lado con los que he compartido carrera política durante 50 años yo no creo en la concepción de buitre en la política la concepción de buitre tú sabes lo que hacen los buitres los buitres son carroñeros los buitres esperan que los animales mueran para luego ir a comérselo si tú apuestas como político a que el gobierno se vaya que el gobierno se desfonde para tú sobre ese desfonde tú crecer políticamente eso es lo más miserable que puede pensar un dirigente político yo no pienso así yo creo que mientras más mientras más esfuerzo hacemos para evitarle sufrimiento al pueblo a la clase media a los trabajadores a los campesinos a los empresarios en sus empresas a los que son emprendedores como tú que tienen esta área de comunicación mientras menos problemas le creamos es mucho mejor para el país porque el gobierno decidió hacer una reforma sin hablar con nadie se trancaron en un cuarto frío cinco técnicos ministros directores que el presidente debió haber votado pero debió haberlo cancelado porque eso era lo que procedía tuvieron este país en ascuas este país estuvo al borde de un estallido social si ese si el sábado en la noche cuando el presidente habló el presidente dice bueno yo entiendo pero vamos a seguir hacia adelante no sabíamos lo que iba a pasar en el país pero el ruido fue tan ensordecedor el mensaje fue tan contundente que lo sintió el PRM en el país entero el sacudión dijeron no espérate esto no lo podemos hacer entonces vamos se necesita una reforma fiscal y tributaria en la república dominicana si tú me preguntas eso a mí yo te digo si el tema de la reforma ¿sabes cuál es la pregunta que hay que contestar? es quién paga quién paga ah entonces tú me vas a poner a pagar a la clase media que no tiene ninguna medida de compensación ah tú me vas a poner a pagar a los trabajadores que ganan más de 50 mil pesos al que gana más de 250 mil pesos tú me vas a poner a pagar el tipo que te trae un regalito de 200 dólares no no así no tú tienes que convocar como líder de la nación porque una reforma fiscal y tributaria tiene muchas implicaciones puede implicar achicar el gobierno yo pienso que sí que debemos de achicar el gobierno el estado dominicano es grande para el tamaño de país y los 10 millones de habitantes que somos podemos achicarlo el sector empresarial la clase media el pueblo bueno cómo manejamos el tema de los impuestos cómo manejamos el tema del gasto cómo generamos dinero en fin se trata de una pregunta que tiene que ver con lo que yo te estaba hablando hace un momento el cambio del modelo es que el modelo está centrado en recibir lo que te entra por aquí por allá que ya está preestablecido y no se quiere generar una economía rica que podemos generarla y no evitaríamos trance tan amargo como este que vivimos yo pienso que habrá que sentarse en su momento pero vamos el gobierno tiene que decir el gobierno tiene que decir no sin porque por ejemplo te voy a poner el ejemplo de educación superior y el ministerio de educación yo fui ministro de educación tú vas a hacer alguna economía fusionando esos dos ministerios tú no vas a salir con una economía porque tú tienes la misma empleomanía tú tienes los mismos gastos en realidad ahí lo que hay es un tema de ineficiencia porque no pueden no pueden gastar el 4% como está concebido y entonces como sobra un dinero todos los años quieren coger ese dinero para dárselo al ministerio de educación superior que tiene otros fines que tiene otros objetivos que tiene que estar centrado en el desarrollo de la ciencia la tecnología y la investigación que tiene que estar centrado en pero lo dice su nombre en reglamentar norma ministerio de educación superior ciencia y tecnología a las universidades para que las universidades en este país dejen de ser un negocio y se conviertan en centro del desarrollo del pensamiento científico para contribuir al desarrollo productivo nacional eso es tú crees que con la cultura del dembow vamos a lograr eso yo entiendo que no bueno pues ahí como tú estás más al tanto que yo de esas cosas pero yo lo que soy merenguero y salsero no es que yo no estoy hablando lo perdona lo único que tengo que saber es escuchar no pero yo te entiendo la estética sonora de eso para precatarme de que hay no hay nada edificante para el ser humano pero yo te entiendo y no tengo nada contra ningún género musical pero lo cierto es lo cierto es que yo siento que tenemos el potencial que podemos sentarnos en la mesa y tener un gran debate nacional en el en el consejo económico eh y social ¿es el consejo económico social el foro económico mundial de la república dominicana? no 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 porque el foro mundial el foro económico mundial solamente van los empresarios los grandes ricos el fondo económico y social ahí están las organizaciones comunitarias ahí están las universidades ahí están los sindicatos ahí están los gremios profesionales ahí están los partidos políticos ahí están los empresarios es el mejor lugar para tener un debate serio sobre esto entonces vamos ¿por qué no se llevó allí? porque se actuó un poco con soberbia ah yo tengo mayoría no hay una mayoría electoral es verdad la tuviste perfecto te felicito pero hay una mayoría social que no acepta que tú le toques sus derechos por ahí un detalle que tú estás obviando y es que dentro del PRM dentro de esa mayoría en la cámara de diputados y el senado no todos los congresistas oficialistas estaban dispuestos a aparecer públicamente apoyando esa reforma toma ese dato en cuenta eso era haraquiri es que era un haraquiri ellos lo sabían era un haraquiri y quizás y es que estoy especulando quizás el presidente al percatarse de eso tuvo finalmente que recoger un haraquiri quizás era un haraquiri pero no era solamente para los legisladores el gobierno se iba a hacer un haraquiri pero le iban a hacer un haraquiri al país porque yo advertí porque uno tiene olfato tú sientes que Luis Abinader uno tiene olfato yo me di cuenta que era para un estallido social tú sientes que Luis Abinader a cuatro años y meses ya dos meses estando en el poder tú sientes que Luis estuvo y o está preparado para ser presidente puede República Dominicana confiar en un Luis Abinader presidente lo que yo piense en términos personales de alguien no es relevante lo que es relevante es lo que piense el pueblo y el pueblo dos veces lo ha elegido presidente lo que yo piense no es relevante sobre la personalidad del presidente o de alguien que haya resultado electo lo relevante es que el pueblo mayoritariamente lo ha elegido pero el pueblo lo elige porque ve ciertas condiciones y tú lo que no puedes defraudar al pueblo entonces muchas veces pasa con los políticos que lo eligen por una razón y el pueblo termina defraudado por otras razones este camino de la reforma defraudó al pueblo incluso te voy a decir algo yo siento que hay un punto de inflexión con el PRM hay un punto de inflexión va a ser difícil que el PRM se reconcilie con esa mayoría social que construyó porque ellos mismos se han encargado con este intento de reforma prácticamente digamos que criminal ellos mismos se hicieron un araquiri porque ese punto de inflexión se notó en todas las casas de este país no hubo una vivienda tal vez en la casa de un ministro o de un director del gobierno y se quedaron callados porque ninguno la mayoría no salieron a hablar si aquí hay cuatro millones de viviendas de hogares tú puedes estar seguro que en el 99.99% se condenó al PRM y al gobierno por esa propuesta que le hicieron a Edna pero cuál es una reforma ideal que paguen los ricos y punto no la reforma no la reforma ideal es la que se pueda consensuar donde todo el mundo ceda algo porque todo el mundo tiene que ceder algo lo que sucede es que el primero que tiene que ceder es el gobierno si el gobierno quiere reforma tributaria impositiva tiene que mejorar el gasto el gasto no ha mejorado la calidad del gasto no ha mejorado no ha mejorado en la República Dominicana no es verdad cuando tú haces los análisis del gasto te das cuenta de que el gasto lo que ha hecho es dispararse ha seguido creciendo la empleomanía sigue creciendo la publicidad se siguen nombrando los compañeritos en fin vamos no hay calidad del gasto entonces tú no puedes salirle a un país con que tú le vas a sacar el dinero de los bolsillos pagas tal de 10 mil millones en publicidad no la gente no te lo va a aceptar entonces tú dices bueno señores quitamos esto quitamos esto quitamos lo otro y usted que va a dar esto tiene calidad moral para pedirle a los demás que se sacrifique como un presidente le habla a un empresario amigo por ejemplo de que se ve en la necesidad de eliminar una exención fiscal mediante la cual sus empresas han beneficiado por años tú sabes que ese tema de las exenciones tiene que ser tiene que ser analizado con cuidado por ejemplo vamos a hablar de las exenciones al turismo dicen bueno que eso se hizo por 10 años y ya tiene 40 esas leyes son de los 70 80 por allá y eso tiene 30 años ahora por 10 y eso va por 40 ajá y cuál ha sido el resultado de ese de esas de esas exenciones cuál ha sido el resultado 10 mil millones todos los años pero de dónde de dónde proviene la mayor parte de ese dinero que se genera en el turismo del pueblo del este Punta Cana el pueblo del este porque ahora por ejemplo yo soy mocano tengo salida al mar a través de Gaspar Hernández pero ahí está Puerto Plata Cabaret dicen que los mocanos son violentos no por Dios lo que tenemos es sentido de la justicia y de la dignidad no pero eso no es violencia eso es sentido de la justicia y de la dignidad que bueno cuando han tenido que dar la cara dan la cara pero te decía que por ejemplo los ibaeños la playa de los ibaeños es Sosúa y Cabaret y otra parte del nordeste va mucho a las playas de Cabrera Nagua Samaná ok ¿cómo está el turismo en el norte? deprimido totalmente los hoteles prácticamente desaparecieron las inversiones hoteleras allá andan unos hoteles que ya son viejos y no allí más bien lo que hay es un cierto desarrollo del del turismo inmobiliario pero ese turismo que fue un boom en los 80 en Puerto Plata se cayó ¿cómo renace otra vez si tú le quitas las exenciones? ahí está Punta Bergantín ¿cómo arranca eso sin las exenciones? pero te voy a decir algo el sur el sur siempre olvidado Pedernales que es un logro del gobierno de Danilo Medina es un logro del presidente Medina rescatar la tierra que estaba repartida en manos de de bandidos rescatar esa tierra que eran del estado ok Pedernales tiene la la playa también más hermosa de todos estos contornos ¿verdad que sí? aquellas playas hermosísimas de arenas blancas ¿cómo tú vas a estimular que las grandes cadenas los grandes inversionistas en el sector turístico vengan a Pedernales desde Barahona a Pedernales a desarrollar todo eso como se desarrolló el este sin incentivos en realidad esas exenciones no son una dádiva del estado son para promover la competitividad del turismo en América Latina porque en 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 México están las exenciones los cubanos están dando exenciones quieren quieren los dólares del turismo entonces Costa Rica están dando exenciones para que vayan las cadenas hoteleras a establecer ah no aquí la vamos a quitar ¿para dónde va a ir la inversión? yo tenía una pregunta una pregunta muy simple ¿cómo se desarrolla el sur sin esa? no o sea ¿cuánto aporta? esto lo que hay que sentarse sentarse seriamente y hacer lo que convenga ¿cuánto aporta actualmente la industria del turismo al país? 10 mil millones de dólares de dólares ok esos 10 mil millones entran a la economía y circulan bueno produce 10 mil millones y evidentemente de que la mayor parte de ese recurso bueno hay un recurso recuerda que hay que repatriar utilidades los turos operadores o sea todo este dinero circula por las por los canales de este negocio pero evidentemente que lo generamos a partir de la república te hago una pregunta por lo siguiente si tú me hablas a mí de quitar exenciones y colocar impuestos eso solo tiene sentido desde un punto de vista pragmático si al tú grabar la industria tú recuperas para el estado o logras garantizar más de 10 mil millones de dólares si no es así que siga operando esa industria con exenciones y punto simple en realidad en realidad a mí el modelo de desarrollo turístico en la república dominicana me gusta y quiero que se mantenga por 20 años más para que podamos desarrollar a pedernales y de nuevo a puerto plata o sea que el presidente acertó con lo de paternales el presidente acertó con lo de paternales sí porque eso fue un asunto que se le atribuyó él ¿cuál presidente? bueno Luis Abinader bueno en realidad porque déjame decirte algo yo he tenido una diferencia política interna con Danilo en el PLD pero el gran visionario del desarrollo del sur es Danilo porque Danilo es que le mete mano a ese fraude de de Bahía de las Águilas y es a partir de la adquisición de esos terrenos de nuevo por parte del estado que se está montando todo esto así que hay que reconocerle eso a él y al PLD y fíjate que ya yo ni estoy con él ni estoy con el PLD pero yo fui parte de eso y esa es la verdad histórica entonces ojalá que Luis se ponga loco que Luis se ponga loco con Pedernal y con el sur que invierta y que el presidente que ven en el 28 lo haga también y lo haga con Puerto Plata y lo haga con Montecriti porque son potenciales que tenemos que no estamos explotando debidamente porque aquí solamente se está explotando con todo verdad a plenitud es el turismo en el este bueno en el este hasta ahora pero según tengo entendido ya se logró un consenso de estado para que los grandes empresarios del este apoyen también el crecimiento del turismo en Pedernales si incluso por Baní si ya se están creo que se están motivando algunas inversiones pero vuelvo y te repito si quita las exenciones no va a meter su cuarto a los empresarios te dije si penalizando o grabando la industria turística se obtienen menos dólares que como está actualmente el modelo es estúpido entonces hablar de exenciones tú lo ibas a tumbar porque se te van a ir para otro sitio por eso es que te digo el tema de que si por eso por eso es que Luis debió haber cancelado de que le propuso eso que hubiera cancelado pues es una locura pero tú tú sientes también que el presidente ha cometido errores si tú dices wow se equivocó en esto el presidente no se equivocó en hacer esa 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 reforma proponer esa reforma al país porque después de todo vamos hay una cadena de responsabilidad yo he sido funcionario yo soy responsable por mi área ante el presidente pero el presidente es responsable ante el país porque el presidente que yo le tengo que rendir cuenta al presidente y el presidente le rinde cuenta al país esa es la cadena de responsabilidades cuando se dan cosas o situaciones como las de Carlos Pimentel no queda la impresión de que hay ciertas cosas en las que el gobierno se está manejando muy a la ligera porque ahora mira lo que pasó ahora él renuncia al cargo pero ya se había emitido un decreto en el cual se decía que su puesto en compras y contrataciones pasaría a ser honorífico mientras que él iba a cobrar dinero por el cargo nuevo pero cuando él renunció al cargo nuevo y se queda en compras y contrataciones entonces no va a ganar dinero a no ser que honorífico sí a no ser que nominalmente pues deroguen ese decreto ya le buscarán la vuelta eso mira al final lo importante es que eso 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 se arregló como debía de arreglarse porque no estaba bien las dos funciones y y él sintió la presión y renunció a lo de la la alianza público-privada sintió la presión incluso de su de sus colegas de participación ciudadana en realidad eso fue como una como se dice en el fútbol como meterse como meterse gol en su propia en su propio algo que era innecesario bueno avancemos entonces se llama la propuesta sabes ya que si trabajan como se tiene que trabajar la gente escuchará más de ustedes así y nosotros tendremos que hablar de ustedes también claro avancemos por eso estamos aquí porque estamos avanzando porque avancemos yo siento que es una propuesta que ha surgido con cierto vigor en términos mediáticos es decir todo esto se le ha planteado al país y yo estoy muy satisfecho con y los compañeros que conformamos este equipo estamos muy satisfechos con la receptividad que han tenido los periódicos los diarios tanto digitales como impresos la televisión en la radio ustedes en los canales de youtube de youtube y te voy a decir algo hay algunos que están muy vinculados al PLD que no le gustamos en esta etapa no le gustamos y no nos han podido ignorar y han tenido que también hablar de avancemos quiere decir que avancemos como me dijo el compañero Danilo Salazar de Gaparo Hernández arrancó con el pie derecho se arrancó correctamente bueno gracias Carlitos Amarante Barret por estar acá en Impolíticamente Correcto y a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación como siempre la exhortación a que se suscriban a que activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 Uno Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.